...que agarran parte del 2018, que empezó con los cañeros de los mochis y terminó jugando con los tigres de Aragua. Samento para Roma, adentro el picheo, batazo elevado, al jardín izquierdo, la pelota va para atrás, para atrás... ¡Y no va a regresar! Cuadrangular de Leandro Castro, despierta el cuarto bar de los Toros de Tijuana. Y de esta manera, de un batazo, los Toros de Tijuana toman ventaja en el juego de dos carreras por cero. Clase de bombazo, picheo adentro, saca las manos y la pone detrás de la barba para que los Toros tomen el comando de este quinto juego de la Serie del Rey. A los Olmecas de Tabasco, esa fue la salida. Bueno, aquí va el batazo por todo el jardín de la izquierda, la pelota está detrás de la barra... ¡Con ron de Luis el Cochito Cruz! Solitario por todos los 317 pies para incrementar la ventaja de los Toros, tres carreras contra cero. Aquí está el derecho, hacia el plato va el batazo por tercera, el Cochito, pisa la tercera, a primera el tiro es malo. Y la pelota se va para el monte, van a mandar a JJ Aguilar, al plato viene el tiro, el tiro es abierto, Corbolle llega el plato, quieto. Y hasta la tercera, con el mal tiro, va a llegar el Chapito Flores con este batazo. A rehabilitar ahí también de grandes ligas. Listo Pirella, lanzamiento para el plato, batazo de Liddy, la pelota es imparable. Yadir Grey, toda por tercera, va a venir al plato y va a producir carrera el italiano Alex Liddy. Y el capo de Tutti Capi va a mandar al plato a Yadir Grey. Y con esto amigos aficionados, se recorta la diferencia en el score, con una carrera de diferencia. 0 y 2, Rodney, hacia el plato, batazo de Liddy, que viene izquierda, la pelota es pisa, se extiende al fondo del parque, doble por tercera de Liddy. Llega el pentágono y el juego se empata. Juego nuevo en el parque, Tutti Capi. Yadir Grey, aficionados, que juego de pelota estamos viviendo en este quinto juego de la serie del Rey. Responde Liddy, con esta línea de imparable al jardín izquierdo. Y ahora Luis Juárez representa el campeonato para los Leones de Yucatán, a 90 pies de la registradora. Alan López, enfrente a Rodney, picheo a la esquina de afuera, cantado el tercer strike. Y por si faltaba más drama, los vamos extra innings, nueve no fueron suficientes. Y se ha ido en blanco. Aquí está Manny Chávez, va el batazo, vamos a ver la pelota, amenaza con par de imparable, y va a caer de imparable en el jardín derecho. Una granada, que salió del bat de Jorge Carrillo, y eso le da la ventaja a los toros de Tijuana. Una carrera otra vez al frente, 4 a 3 con dos outs en la pizarra. Ahora tiene la carrera del empate a 180 pies de la registradora. Rodney con su primer picheo por el plato. Juárez saca batazo al jardín central, se queda con ella de manera sensacional el jardinero. Y va a venir el doble play. Mal corrido de bases de Ibarra. Arrancó el contacto cuando había solo un out. Creo que Walter pensó que había dos outs. Y por eso corre. Y se acaba el juego. Los toros de Tijuana con un atrapadón por parte de Junior Lake. Van a regresar esta serie al Estadio Chevron. Vea usted la repetición, la tabla de Juárez. El mejor contacto de Juárez. Termina en un batazo para doble play con un atrapadón de Junior Lake. Ahí está el atrapadón de Junior Lake. Estamos mencionando el tiro a la segunda, y está cayendo la doble batanza. Si pica, se acaba la temporada. Así es, se la jugó, y ahí está Yadir Drake. Perdón, Junior Lake, que sabía que había hecho la atrapada del juego. я todas las áreas sin świ mean.